hola chicas buenas noches bueno para terminar nuestro mandala vamos a hacer lo que es la puntada que yo usé en mi alcatraz yo usé colores rosa para que combine un poco con lo que es el centro porque no queremos bueno yo no quiero que mi mandala quede muy exagerado entonces para eso usé colores rosas usé dos colores de color rosa que son estos son un poco parecidos pero uno es más encendido y el otro no entonces yo lo trabajé con hebra doble así es mi alcatraz mira y vamos a rellenarlo en horizontal con hebra doble este se trabaja pétalo por pétalo se va rellenando con hebra doble en horizontal así se va a trabajar lo que es nuestro alcatraz primero se va a rellenar pétalo por pétalo yo ya tengo trabajado todo lo que es el círculo de mi alcatraz mira todo cada uno de los pétalos dejé uno para enseñarles cómo lo había trabajado yo es una puntada bien sencilla como todas las que yo he subido al canal esta ya ustedes tal vez ya la hayan hecho es una puntada de relleno que se rellena todo el alcatraz en horizontal ustedes lo pueden trabajar en hebra sencilla o en hebra doble yo lo estoy trabajando en hebra doble ya es decisión de ustedes y también de los colores que ustedes quieran o sea bueno así vamos a rellenar todo lo que es nuestro alcatraz con líneas en horizontal líneas juntas pero no encimadas entonces así se va a trabajar rellenando lo todo lo que es nuestro alcatraz ok entonces terminó de rellenar lo y regreso una vez que ya está relleno el pétalo del alcatraz como son muy pequeños entonces nada más se va a rellenar y una vez que ya está relleno vamos a usar el otro color rosa que es como un rosa fosforescente entonces solamente vamos a hacer líneas en diagonal de este lado del lado izquierdo vamos a fijar si tú quieres hacerla del lado derecho bueno todas tienen que ser del lado derecho yo voy a trabajar del lado izquierdo entonces con el otro color rosa vamos a hacer líneas en diagonal mira ahí fijo otra vez salgo a un lado dejando aproximadamente como medio centímetro de separación y voy a fijar voy a hacer mis líneas otra vez en diagonal con hebra doble estamos trabajando con hebra doble tanto el relleno como en las líneas que le estamos haciendo a nuestro alcatraz dejamos un espacio otra vez y vuelvo a hacer otra línea en diagonal vamos a hacer puras líneas en diagonal dejando espacio de medio centímetro salgo otra vez dejó mi espacio vuelvo a fijar así en total van a ser cuatro líneas las que le vamos a hacer a nuestro alcatraz una vez terminada con sus cuatro líneas ya terminado de hacer las cuatro líneas en cada uno de los pétalos del en cada uno de los alcatraces vamos a hacer lo siguiente vamos a retomar el color de que usamos para el relleno y vamos a hacer vamos a fijar las líneas que trabajamos con el otro color entonces voy a pasar por abajo de las líneas y voy a salir pegado a donde está la línea del otro color ahí ahí voy a salir y voy a pasar por encima y voy a agarrar las las otras de abajo otra vez para que me quede fijo y salgo dejando un espacio aproximadamente como de medio centímetro y vuelvo a hacer lo mismo paso por abajo de las líneas que usé para rellenar así saliendo pegado a la línea del otro color paso por encima y vuelvo a pasar por abajo así para ir fijando las que trabaje en el otro color vuelvo a pasar por abajo de las otras líneas y llegué al contorno ahí fijo en el contorno fijo en el contorno así y voy a dejar otra vez mi espacio y vuelvo a hacer lo mismo paso por abajo de las líneas con las que rellené me alcatraz salgo pegado a la línea del otro color y paso por encima y vuelvo a pasar por abajo de las líneas del relleno que son del mismo color y agarro unas cuantas hebras y vuelvo a salir pegado a mi línea que hice en diagonal con el otro color otra vez paso por encima de la línea del otro color y por abajo de las líneas que hice el relleno y vuelvo a salir antes de la línea para dejar las fijas otra vez paso por encima de la línea del otro color y por abajo así vamos a ir fijando cada una de las líneas que trabajé en diagonal con el otro color fijo y voy a volver a dejar mi espacio voy a salir a un lado para ir fijando todas mis líneas así se van a ir rellenando cada una de estas líneas que trabajé en diagonal terminé de fijar las líneas que hice en el otro color ahora vamos a delinear esta parte de aquí la parte verde lo que forma lo que es el alcatraz entonces con hilo verde yo ya tengo fijo del lado izquierdo tú puedes fijar del lado derecho o del lado izquierdo como tú quieras entonces vamos a hacer en punto atrás lo que es el delineado para formar lo que es nuestro alcatraz esta parte que le dibujamos al alcatraz se la vamos a hacer en punto atrás clavo la tela así saco a un ladito para hacerle el curviado y me voy hacia arriba otra vez así con pequeños pellizcos otra vez me voy hacia arriba clavo un poco a la tela otra vez salgo aquí y llegué a lo que es la parte del delineado para hacer lo que es el pistilo de mi alcatraz vamos a usar dos colores voy a usar el mismo color verde que ocupe para hacer el delineado del alcatraz y un amarillo un poco más encendido que los otros dos que usé en los pétalos de aquí entonces junté las dos hebras tanto el verde como el amarillo y vamos a salir en lo que es esta parte de aquí de arriba de en medio mira así en esa parte de ahí porque esta es mi hebra con la que trabajé los demás pistilos entonces para hacer el pistilo de mi alcatraz salí aquí arriba dejando aproximadamente como lo de un dedo de mi dedo miñique el anchor de mi dedo es lo que voy a dejar de espacio entre el delineado entre el delineado y lo que es la parte de en medio del alcatraz entonces voy a dar un pellizco a la tela así hacia arriba ahí y voy a hacer lo que es la puntada de rococo entonces como son aquí son cuatro líneas porque estamos agarrando hebra la hebra verde y la amarilla y al doblarla pues quedan cuatro líneas entonces vamos a enredar seis veces una dos tres cuatro cinco y seis ya que tengo mis seis jalo así siempre sosteniendo las vueltas que di en mi aguja para que no se deshaga ya que ya las tengo voy a jalar hacia abajo pero al mismo tiempo que clave que clave mi aguja que la fije voy a agarrar estas estas hebras que quedan media sueltas de cuando envolví estas y las clavo mi aguja sosteniendo esas hebras mira ahí está así se hace lo que es mi puntada de rococo entonces y por último vamos a hacer lo que es el centro de nuestro mandala en nudo francés con el mismo color que usé para el pistilo en las cuatro hebras vamos a hacer nudo francés vamos a envolver nuestra aguja dos veces y vamos a clavar en la tela para formar nuestro nudo francés sin soltar nuestra hebra para que no se deshaga nuestro nudo mira así saco mi aguja ahí ya que ya la saqué voy a sostener mi aguja así mira así envuelvo una envuelvo dos y vuelvo a clavar a la tela otra vez sin soltar mi hebra para que quede mi nudo francés bien formadito ahí otra vez vuelvo a salir ahí vuelvo a salir y vuelvo a envolver una dos y clavo otra vez hacia la tela sin soltar mi hebra para que me quede mi nudo francés bien hechecito vuelvo a salir otra vez y vuelvo a envolver dos veces y clavo hacia la tela así vamos a rellenar lo que es el centro si tú no lo quieres hacer en nudo francés puedes ponerle una piedrita o algún botón en el centro si tú quieres yo lo voy a hacer esta vez con nudo francés ok así voy a rellenar todo lo que es mi centro bueno terminé ya con lo que es el centro de nuestro mandala quiero enseñarte los colores que usé lo que es el centro mira es un rojo y un color rosita para la parte de los pétalos estos dos amarillos y para la parte de los alcatraces fueron los cuatro colores que son estos mira dos colores rositas y el verde y el amarillo esto es lo del centro lo de las flores como el girasol y estos son los primeros bueno eso sería todo nos vemos chicas bye bye